En este video tutorial vais a ver cómo configurar de forma muy sencilla vuestro ordenador personal con Windows 10 para acceder mediante una conexión VPN a un determinado servidor de archivos desde cualquier lugar. Para poder conseguirlo, vas a configurar tu ordenador como cliente VPN y claro está, en el servidor de archivos se deberá tener instalado el servidor de VPN. Recuerda que para una comunicación en internet siempre hay que tener un programa cliente y al otro lado un programa servidor. Lo primero que vamos a hacer es ir al asistente y escribir VPN. Vamos a entrar y vamos a agregar una conexión. En proveedor de VPN seleccionamos Windows integrado. En nombre de la conexión vamos a poner un nombre que queráis. En nombre de servidor escribimos la dirección IP pública que tenemos en nuestro servidor. En tipo de conexión de VPN vamos a dejarlo en automático. En tipo de información de inicio de sesión lo mismo, en usuario y contraseña. Y el nombre de usuario vamos a escribir primero el nombre del dominio, cifpima, contra barra y el nombre de usuario que tengamos en el servidor. Por ejemplo, Profes2. Y escribimos la contraseña que tengamos. Damos a guardar y automáticamente se nos crea aquí la conexión. Damos clic en conectar. Estaba comprobando la información de inicio de sesión. Está conectando con el servidor y automáticamente ya nos dice conectar. Así de sencillo. Bien, ahora para tener acceso a las carpetas del servidor lo más sencillo es crear un acceso directo. Para ello vas a hacer clic en mi equipo. Te sitúas encima de este icono que dice este equipo. Botón derecho. Y conectar unidad de red. Escribes, contra barra, contra barra, la dirección IP local del servidor, contra barra, profesoral. Bien, hacemos clic en finalizar. Y ya tenemos las carpetas del servidor. Bien, como ves, se nos ha creado un acceso aquí, directo. Pero si lo quieres tener en el escritorio, haces botón derecho. Y quieres acceso directo. Queremos que esté en el escritorio. Y automáticamente lo tendríamos ahí, en el escritorio. Bien, para desconectar y conectar con la VPN, lo más cómodo también es tener un acceso directo. Para ello vamos a ir a la ayuda. Ponemos, escribimos panel de control. Hacemos clic en panel de control. Hacemos clic en centro de redes y recursos compartidos. Vamos a cambiar la configuración del lanzador. Y en el icono de la conexión VPN, hace botón derecho, que hace su directo. Le decimos que sí. Y este es el acceso directo para conectar con la VPN y para desconectar de la VPN. Ahora mismo estábamos conectados. Hacemos botón derecho. Conectar con desconectar. Desconectamos aquí. Y ya tenemos la conexión desconectada. Si queremos acceder, no va a ser posible porque hemos desconectado de la VPN. Entonces siempre los pasos a seguir es conectar con la VPN. Conectar mediante la VPN. Conectar con desconectada. Ahí se abre. Vamos a conectar. Y el siguiente paso es, vamos al equipo y en el servidor, o aquí en este acceso directo, hacemos doble clic y conectaríamos con el servidor. Ya tendríamos acceso a las carpetas del servidor. Bien, espero que os sirva de ayuda, que os haya gustado. Y ya está otro.